El lunes a las 3 de la tarde estuvo aquí el señor licenciado José Miguel Arronero, el procurador de la TGF, licenciado Carlos Artigo de Esquilio, el fiscal especial para que desembarca la producción en el Instituto Mundo Federal. Se entrevistaron conmigo, me pidieron que me parecía de manera de testigo, que ella podía hacerlo. Le dije que hay un dicho que dice que no hay que esperar para mañana lo que juegue a ser hoy, y ese mismo día con el mismo testigo. A una investigación que viene haciendo la PGR, de los bienes de Miguel Ángel Linares, de su esposa y de sus hijos, porque ellos se ponen que hacen mucho de información. Se les proporcionó todo el dinero que pidió, se les manifestó que el patato depende de la mayoría del gobierno, que conozco perfectamente el alcance legal de mis responsabilidades, y les comento a todos ustedes que en ningún momento ha habido el debate del shock y me ha pedido que haga yo algo indebido o algo ilegal. Que no hubo ningún operativo, que no hubo ninguna confrontación como se quiso aparecer hoy en un noticiero a nivel nacional, que al contrario, siempre hemos estado dispuestos a colaborar con cualquier autoridad, y en especial con la PGR. Que fue una reunión, diría yo, con mucha urbanidad y complejidad política. Y que en ese sentido, el gobierno del Estado, no de ahorita podría pedir a Irma Chetky, que debería conocer los comunicados que hemos dado, referente a la disposición de abrir la base de catástrofe a la PGR. Desde el primer momento que se tuvo conocimiento, no nada más que se investiga a Miguel Ángel Linares y a su familia, porque ese fue el motivo de la presencia el lunes acá, sino de otros familiares también, de nuestro gobernador. Por lo tanto, el gobierno debería estar abierto completamente a cualquier investigación, en que nada debe, nada teme, y por eso en este momento estoy dando la cara aquí a ustedes. ¿Por qué? Porque seguramente mal informaron al señor Morel de Moya. Las fotos que presentaron ahí deben ser fotos de ese día, seguramente. Entonces ahora lo ponen a 45 minutos. Ahora lo ponen a 33 minutos. He just balcony. Ahora tenemos que ver allá abajo. Gracias.